como es de su conocimiento el mundo en el que vivimos guarda muchos secretos y curiosidades que se han venido dando por causas naturales o porque el humano intervino en ellas por eso hoy te presento un listado de 15 datos que seguro no conocías los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad que en un juicio en vez de jurar sobre la biblia como se suele hacer en la actualidad lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha de esta antigua costumbre procede la palabra testificar sabías que cada rey de las cartas de una baraja representa un gran rey de la historia como lo es el rey david en la carta de espadas alejandro magno en el de tréboles julio césar en la de diamantes y carlo magno en la de corazones un albañil de 50 años de edad de kisling inlaterra literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio de la serie de goodies después de 25 minutos de risa continuada michelle finalmente se derrumbó en el sofá y desgraciadamente murió las semillas de la manzana contienen cianuro comerte entre 40 o 50 podrían causarte la muerte esto se debe a que el cianuro es uno de los venenos más conocidos daña varios órganos como el cerebro y el corazón y puede producir el coma los síntomas de una intoxicación por cianuro son náuseas vómito dolor de cabeza fallo cardíaco y respiratorio esto no es broma puede ser mortal el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio en un estudio realizado la nasa estimó que la energía producida por el sol es de 50 mil millones de kilowatts por segundo lo cual es equivalente a dos millones de veces a las necesidades actuales de energía del mundo en todo el reino animal sólo existen tres especies que tienen la lengua de color azul los cuales son el perro choc choc el lagarto de lengua azul y el oso negro estadísticamente es más probable que mueras por causas producidas por un mosquito que por un ataque de tiburón pues la letalidad del mosquito ronda las 750 mil muertes al año y la del tiburón es de tan solo seis muertes al año en promedio desde 2006 plutón dejó de ser un planeta esto se decidió por la unión astronómica internacional que plutón se excluyera del registro planetario esto debido a que es mucho más pequeño que el resto de los planetas menor incluso que la luna además de que se piensa que se originó en otra parte del espacio y quedó atrapado por la gravedad del sol en nuestra órbita recuerdas el dato anterior mostrado sobre la probabilidad de muerte producidas por el tiburón quizás este que te diré ahora te sonará más sorprendente pues se cree que es más probable morir producto de un golpe de un corcho de champán que por culpa de una picadura de araña venenosa la primera película en la historia del cine contener una segunda parte fue king kong de 1933 la secuela se llamaba el hijo de kong y se estrenó este mismo año desgraciadamente no tuvo el mismo éxito que la primera quizás habrás visto una estatua similar a la que ves en pantalla pero sabías que por la posición de cómo estén colocadas las patas del caballo estas indican de qué forma murió su jinete si el caballo tiene las dos patas en el aire esto indica que la persona murió en combate si el caballo sólo tiene una de sus patas frontales en el aire la persona murió de heridas recibidas en combate en cambio si tiene las cuatro patas en el suelo la persona murió por causas naturales la foto del monstruo del lago nez en realidad que es falsa ya que en 1994 testificaron que la fotografía era falsa y que todo fue una historia planeada para atraer turistas al lugar lo cual con esto nos confirmaron que el famoso monstruo sólo fue y será un mito más de la historia la primera cinta considerada de terror de la historia fue la mansión del diablo dirigida e ideada por george mellons la cual se estrenó el 24 de diciembre de 1896 en parís esta cinta dio paso al inicio del cine de terror existe un príncipe árabe que lleve en coma por más de 15 años este príncipe pertenece a la realeza de arabia saudita quien a la edad de 18 años sufrí un accidente automovilístico que lo dejó en este estado hasta la fecha la familia se niega a desconectarlo esperando así una milagrosa recuperación el tiburón más grande registrado hasta el momento mide 6 metros de longitud cuenta con un peso de 2 toneladas aproximadamente y los científicos creen que su edad puede rondar entre los 50 años a más y este ejemplar pertenece a la especie de tiburones blancos y y y y y y